El Distrito Especial 59 del Ejército, con jurisdicción en Soacha, Cibaté y Bosa, hizo una invitación a los jóvenes y ciudadanos para que definan su situación militar. Bien, el 10 de abril tenemos una concentración para soldados bachilleres, entonces todos los ciudadanos que estén inscritos sepan que deben presentarse el 10 de abril como soldados bachilleres o para ingresar como soldados bachilleres o en su defecto para definir situación militar, quiero invitarlos para que se acerquen el día 10 de abril a partir de las 6 de la mañana en el Estadio de Soacha e iniciemos con todo el procedimiento. El uniformado resaltó la gran acogida que ha tenido en el 2012 la campaña que lidera el Ejército. Ciudadanos han sido muy receptivos con esta campaña, pues han aumentado la entrega de libretas militares, las inscripciones por parte del personal de ciudadanos, ya sea los que no son bachilleres o los que son bachilleres, entonces considero que ha sido bastante buena la campaña que hemos generado. Por otro lado, invitó este 12 de marzo a la tercera junta de remisos que se realiza en el Distrito 59. Es la tercera junta de remisos que vamos a realizar en este trimestre, entonces quiero invitar a todo el personal que se encuentre a remiso y quiera solucionar su situación militar a que se acerque aquí al Distrito Militar, les repito, el día 12 de marzo a partir de las 6 de la mañana pues para que defina su situación militar. Ahora bien, de pronto alguien se está preguntando ¿y qué es un remiso? Un remiso es aquella persona que no asistió a la concentración, que sabía que debía presentarse pero no asistió, entonces el sistema de reclutamiento lo deja como remiso. Entonces en este momento esta persona está bloqueada para definir su situación militar. ¿Qué debe traer el ciudadano ese día? Debe traer una carta dirigida al Distrito Militar 59, exponiendo los motivos por los cuales no asistió a la concentración, asimismo todos los soportes documentales que tengan pues para respaldar dicho oficio.